Buenas tardes, ¿ya vieron? Es sábado variado. En esta ocasión, como prometí, estoy retomando el video de la semana pasada, bueno, la animación que hice la semana pasada en sucio, y ahora voy a limpiar a la rana, la rana mágica que canta con ustedes siendo lanzada hacia la pantalla. Nunca he hecho animación en Krita más que estos últimos dos días, entonces no estoy muy acostumbrado a las brochas ni nada, me parece que la brocha que estoy usando aquí no me gusta tanto el grosor de línea, funcionaba muy bien para el dibujo en sucio, sin embargo, ahora que estoy intentando limpiar, no me encantó la forma en que el grosor de línea funciona, así que voy a tener que averiguar cómo arreglar eso para animaciones futuras, porque sí me gustaría seguir animando con Krita, Krita es un software bastante poderoso para usar un software open source y es un software muy fácil de aprender a usar, me está gustando mucho animar en Krita, sin embargo, hay varias cosas que no me encantan, pero que no son un deal breaker, ¿no? Por ejemplo, para poder dibujar en una capa tienes que seleccionar la capa en sí, no basta con seleccionar el fotograma nada más. Y bueno, como verán, hay varias cosas que estoy cambiando del rough, aquí estoy usando incluso la piel de cebolla para poder dibujar bien en donde está la posición de la rana, y por ejemplo, aquí estoy añadiendo unos cuantos frames de las piernas haciendo como un settle, como que se están estacionando en donde tienen que estar, y luego ya a partir de ahí sigo limpiando el dibujo en sucio. Es bastante interesante que es un proceso que toma muchísimo tiempo, entonces incluso al acelerarlo muchísimo, sigue pareciendo que no estoy tardándome tantísimo tiempo con el dibujo, ¿no? Creo que todo el proceso del video de hoy me tomó como dos horas, como dos horas y diez minutos casi, y estoy intentando que el video dure aproximadamente diez minutos, así que sí, sí lo tuve que acelerar bastante y se me hace gracioso que todavía se puede entender bastante bien lo que está pasando, a pesar de que esté tan acelerado, entonces está gracioso. Aquí estoy cambiando algunos incluso de los dibujos originales porque no funcionan ya en limpio, se ven como fuera de modelo, si hay un modelo, y se ven como poco, como que no tienen mucho sentido. No estoy 100% contento con cómo quedó la animación al final, debo decirlo, porque me parece que ya al final de la animación, los últimos como 15, 20 fotogramas, le eché un poquito de flojera, entonces no funciona muy bien el settle al final cuando llega como hacia la pantalla, la rana, entonces podría haber hecho un poco más de esfuerzo, pero la verdad es que no lo hice y no me siento muy orgulloso al respecto. Sin embargo, pues ahí está, ya quedó la animación, así que ahorita estoy terminando de limpiar. Estoy separando elementos en capas, esto es a lo que me refiero. En lugar de estar dibujando de nuevo, moví con la herramienta de traslación, moví a la rana, entonces realmente no hubo mucho, no se ve orgánico ya al final, y a pesar de que le añadí como ese movimiento extra de los apéndices, de la lengua, las patas, las alas y el sombrero, no se ve muy bien, ya al final como terminó. Se ve mejor en línea que en color, así, así es, estoy coloreando esta animación, pero primero, ahorita que ya estoy terminando esto, veamos cómo quedó la animación. Aquí regresamos al tiempo real, y así se ve ya limpia, con la capa de sucio abajo, y me parece que voy a apagar la capa de sucio, y ya así se ve limpia. Me gusta mucho cómo quedó el momento en el que se frena en el suelo, y cuando se levanta. Creo que quedó bastante bien eso. Y este, ahora vamos a empezar a colorear. Aquí tuve que cambiar un poco el, este, el timing y el spacing. Aquí se me olvidó ralentizarlo, pero ya lo verán cuando terminemos. Moví algunos fotogramas hacia atrás porque me parecía que estaba muy alargado el movimiento. Entonces, ahora estoy coloreando. Tengo que encontrar un mejor método para colorear con Krita, porque esto fue muy tardado y muy trabajoso, porque tuve que estar arreglando las líneas para que cerraran bien y todo. Y hay como un, hay, cambié al final del proceso una cierta categoría, un cierto setting en la cubeta de color, porque me estaba haciendo un chanchullo. Estaba como coloreando como con transparencia. No sé por qué. Así que, este, pues tuve que cambiar eso. Bueno, y este, pues ahora estoy, sí, realmente el proceso de coloreado es muy repetitivo, un poco aburrido, un poco terapéutico, casi como limpiar la animación. Es, este, no hay que pensar mucho para hacerlo. Bueno, hay que pensar mucho para hacerlo, si hay que estar animando colores. Pero en el, este, en el caso de esta animación, no tuve que pensar mucho, es a lo que me refiero yo, porque, pues, son colores planos, son colores muy sencillos. Si estuviera añadiendo sombras, si estuviera añadiendo brillo, si estuviera como controlando hacia dónde va, no sé, agua, o algún efecto específico, creo que, este, pues sí, me habría tomado más tiempo y habría tenido que echarle más coco, pero con esto, pues, fue un poco más, un poco menos, este, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Un poco menos envuelto, este, un poco menos, este, te mandó menos de mi atención de lo que habría necesitado, por ejemplo, cuando estuve haciendo animación, o cuando estuve haciendo incluso limpieza, cuando estuve haciendo los fotogramas extra. Una cosa que debo decir es que me habría gustado hacer ese movimiento extra de las alas y el sombrero y la lengua y las patas en la etapa de animación en sucio. No debería haberlo dejado hasta el final. Aquí es lo que estaba mencionando, que no sé por qué me lo estaba haciendo el color como en, como con transparencia, y no fue un problema real al principio porque nada más podía hacer doble color, sin embargo, después, si lo hacía, me cambiaba el tono de la línea negra. Entonces, me parece que lo que tengo que hacer es crear una capa nueva y manejar todo el color en la capa nueva, en lugar de estar trabajando sobre la misma capa de animación, que es sentido común en general, nada más que estoy experimentando con el software, así que no le veo problema a estar lidiando con eso ahorita. No es una animación con la que esté muy casado, a pesar de que me gustó en general cómo quedó, si bien no estoy orgulloso con el resultado final. Aquí es lo que me estaba pasando. Entonces, ahí cambié el... Sí, miren, estoy intentando descifrar cómo hacer esto, entonces estoy cambiando ahí algunos valores en la herramienta de cubeta, pero no encontraba lo que funcionaba hasta que le puse en fast. No sé qué se refiera a esa velocidad, pero parece que resolvió mi problema, entonces estoy contento con eso. Definitivamente voy a volver a usar Krita para animar porque es bastante entretenido. Ahí estuve viendo la animación un poco en loop para ver qué tal quedaba. Se ve bastante gracioso. Estoy ahí corrigiendo algunas cosas de esa parte que mencionaba que no se ve del todo orgánica. Y pues bueno, ya estoy terminando el proceso y ahora veamos la animación en tiempo real. Como siempre, habrá un video y tal vez un GIF en mi página de Kofi y de Pilofort. Hay ligas en la descripción, como siempre. La música fue de Orsalí. Muchísimas gracias, Orsalí. Perdón, no lo mencioné al principio. Se me fueron las cabras al monte. Y pues sí, ahí quedó la rana. Es la primera vez que animo a la rana. Estoy satisfecho. No del todo contento, pero creo que podría ser un mejor trabajo la próxima vez. Muchísimas gracias por estar. Espero que hayan encontrado algo de valor en el video. Los veré mañana con otro dibujandario dominical.